Música No la dejaron dormir No la dejaron dormir usted No, cuestión de trabajo No, intellectually Consuelos y a Joselitos Consuelos y a Joselitos Le quitaron a la Carlita El güero ya huele a Chompipe, dice Elmer, el sincero. Saludos a la Catracha, por favor, desde España, pero denle los saludos, dice. Vamos a ver, allá está. Mira, 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 ¿ya viste, bro? Ve, ve, anda, ve. Te cuesta llorar. Hola, Jorge, un saludo para los papayonas y hacer una dinámica de juegos. El turco, Héctor Mingue, dice aquí. Dirmania Fernández, dice, buenas tardes, saludos para todos, es Salvador. Te cuesta llorar, dice Cris Almora. Hijo. ¡Joder! 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 Fue con ganas, Joselito. ¡Joder! ¡Joder! ¡Papaborra! ¡Gracias! 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 Y de Mania Fernández dice ustedes son muy lindos y muy alegres que el señor los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! noches se ven pal baile venía a la carlista por veros a iremos ¡Vaya pues! Este prefiero a lobos ¡Gracias! Porque ya me vas a casa con ella me va a casar jocelyn del carmen garcía al varado le mandará algo por western union dice ahí está correcto escrito jocelyn del carmen garcía al varado le mandará algo por western union dice está bueno dice así es, está bien escrito jocelyn se divierte sanamente muchos saludos a francisca de venturas gracias, gracias, gracias gracias Carla Luis Váquez Salgado dice desde Mexico Ciudad de México, saludos queremos ver a Carlita dice y corcholata jajaja yo todos los quiero y lo que me gusta es bailar y que no vean ni delante ya te la va a quitar por andar de hablando ya te la va a quitar hey hey la verdad que de muero de bravo y se le dice które y se le recueta el97 Gracias. Gracias.